El libro Escripta Manen, inventario de signos lapidarios de Ceuta, primer volumen, La ciudad, supongo que esto nos promete una continuación del trabajo de investigación, que es obra de Gabriel Fernández Ahumada y de Fernando Villada Paredes. Como sabéis, bueno, yo creo que Fernando y Gabriel, en el público que tenemos aquí hoy, no necesitan presentación, pero bueno, deciros que, como sabéis, son ambos funcionarios del Servicio de Patrimonio de la Ciudad Autónoma. Fernando es el arqueólogo municipal y Gaby hace ya muchos años que trabaja en el Servicio de Patrimonio. Además es un animador constante de las actividades, sobre todo dirigido a jóvenes, cosa que es realmente meritorio y complicado en ese sector, en ese servicio de la consejería. Yo, poco más, los que tienen que hablar son ellos y nos van a contar un poco su investigación sobre los signos lapidarios de la ciudad y esperemos que pronto los de los campos exteriores. Hola. Buenas tardes. Me gustaría comenzar agradeciéndole a todos ustedes su asistencia y agradeciendo también a algunas personas y entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, que ese libro haya sido publicado. Tanto a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Departamento de Cultura, Archivos, Museos, a la propia biblioteca que nos acoge hoy y también a otros departamentos que han puesto los medios necesarios para poder hacer este libro. También al Ministerio de Defensa, a la Comunidad General de Ceuta, que también ha puesto todo lo que le hemos pedido en realidad para hacer lo posible. y a todos los particulares, personas individuales, amigos, compañeros que nos han llamado constantemente en estos años para decirnos, oye, vi un grafito, apúntalo, que no sé si este lo tienes o no. Sin ellos tampoco habría sido posible. Y también la colaboración de otras personas que han puesto a nuestra disposición unos medios con los que nosotros nos contamos. Como explicaré dentro de un momento, alguna parte de esta prospección se ha tenido que hacer desde el mar. Porque para ver los grafitos y los marcas del foso no había otra manera. Y ha habido personas como los señores Requera o Olmedo que han puesto gratuitamente cuando se lo hemos pedido en sus barcos a disposición de nuestra. Y no era solamente que los llevaran, sino que llevaban, paraban, en fin, no atendían a nuestras indicaciones. Así que simplemente quería decir eso, que los dos nombres que figuran ahí son los de Gabriel y el mío, pero que hay muchas personas e instituciones también detrás de este trabajo. Yo creo que lo primero que se merecen ustedes es una explicación de qué les vamos a hablar. Y de lo que les vamos a hablar es de una disciplina, la gliptografía, que es una palabra que no está admitida en castellano, se ha tomado del francés, que está formada por dos palabras de origen griego, gliptos y grafos, que significa aproximadamente grabado en un soporte duro. Es una disciplina que estudia los signos lapidarios. ¿Qué son estos signos lapidarios? Pues son la barca de cantería, los grafitis, que se han dibujado o grabado, que se hacen sobre un soporte duro, sobre un soporte que en principio no está pensado para escribir. Yo les he copiado ahí una definición que me ha parecido que resume un poco la idea esta que les quiero transmitir y le he puesto una imagen que yo creo que les sorprenderá. Lo que ven ustedes son unos frescos románicos que están conservados en el Museo de Arte Nacional de Cataluña y si lo miran con un poco de atención verán que hay muchísimas rayas, puntos, nombres. Los grafitis están por todas partes. Y también en estas obras que en principio nosotros las sacralizamos, no son frescos románicos en un museo, ¿no? Bueno, eso cuando estaba en la iglesia la gente iba y escribía lo que les parecía oportuno. Y es una disciplina esta de la eritografía que es una disciplina que tiene un gran auge en nuestros días, en nuestros días desde hace tiempo. De hecho, por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones Criptográficas es un organismo internacional que se dedica precisamente a estos temas, a dar una normativa, unas orientaciones de cómo hacer estos estudios. Y hace unos congresos que creo recordar que son bianuales, de los cuales llevan ya un número elevado y que se publica habitualmente. Quiero decirle, es algo que normalmente se estudie y se trabaja. Incluso en nuestro país también una disciplina que quizá un poco más tardíamente, pero que también ha tenido un auge importante. El mapa que ven ahí lleno de pequeños puntitos verdes corresponde a un proyecto, que hay el proyecto Signo, que es también para hacer una recopilación de todos estos elementos. No lo ven porque lo he tapado con el nombre, para que no se viera, pues daba un poco de apuro, pero Ceuta no aparece en esa relación, no aparecía supongo que hasta ahora. Y también es objeto de tesis doctorales, de personas que se dedican especialmente a investigar esto. La persona que tienen en la imagen es Intaccio Barrera, el doctor Barrera. Acaba de leer su tesis doctoral sobre los grafitos de Granada. Y tiene un blog, el Grafito Histórico, que es maravilloso, porque es una recopilación de todo lo que hay alrededor de este mundo. Desde publicaciones que salen, hasta los grafitos en el cine, o hasta todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y por último le he puesto una serie de libros, no son todos ni mucho menos, que han salido en los últimos cinco años. Lo que pretendo decirles con esto es que es una cuestión, es un tema que no es una excentricidad, sino que es algo que realmente se está trabajando. Lo que pasaba es que en nuestra ciudad no teníamos un estudio de este tipo. El estudio que hemos realizado se centra en dos tipos de signos lapidarios, las marcas de canteros y los grafitos históricos. Y ambas son diferentes, tienen connotaciones distintas. Yo he intentado ponerle en esas columnas un poco la diferencia entre ambas. Las marcas de canteros responden a un código, a un lenguaje de comunicación entre los artesanos, y por eso se repiten. O sea, una cuadrilla cuando usa una marca de cantería, la repite sistemáticamente. Están realizadas por personas que conocen el oficio. Además se realizan con un instrumental propio de este oficio, o sea, que son de mayor calidad, están mejor hechas, más acabadas. Y se vinculan habitualmente, generalmente, al momento en que se está haciendo esa edificación en concreto. Con lo cual tienen unas dataciones, en principio, bastante precisas. ¿Y para qué se hacen estas marcas? Fundamentalmente para comunicarse con el resto de los artesanos que intervienen en esa construcción. Es decir, lo que están diciendo es, pues la cuadrilla nuestra ha llegado hasta tal punto, o pon este sillar de tal manera. Es un poco lo que es. Lo que tienen abajo serían algunas de las marcas de cantería que se han encontrado en la ciudad. Por contra, los grafitos históricos tienen un carácter bastante diferente. En primer lugar, son expresiones individuales. Las hacen personas particulares cuando quieren, como quieren, en la circunstancia que quieren. Y no tienen un destinatario preciso. Uno escribe su nombre en una pared, no para comunicarle su nombre a nadie, sino simplemente porque lo pone ahí, no para probiarse ese espacio, para tener otras connotaciones. Además, se usa cualquier cosa que se tenga a mano. Una lavaja, un clavo, cualquier cosa puntiaguda que se pueda tener, pues se puede rasgar una pared poniendo lo que uno quiera. Y normalmente tienen una adaptación más imprecisa que las marcas de cantería. Porque un grafito se puede hacer desde que se construyó ese edificio hasta hoy. Porque hoy todavía se sigue haciendo grafito. Y además, el destinatario, como les decía, no está muy definido. No es realmente alguien concreto al que yo le quiero comunicar algo. Y esto hace que sean especialmente difíciles de interpretar. Porque, claro, es muy difícil saber qué quiso poner esa persona, con qué intención hizo ese grafito. Lo que ven abajo, que les he puesto de ilustración, es un tanteo. O sea, dos personas que han puesto su nombre y han apuntado como iban, supongo que en un juego o algo así. Y se ve que el de abajo ganó porque tiene un 8 y el de arriba un 6. Y ven ustedes tachados, es decir, ese debería ser el que perdió esa partida. Bueno, pues a estudiar todos estos elementos hemos dedicado un proyecto que les hemos llamado Escripta Malen. Que es un inventario de los signos lapidarios. Ya les digo, marcas de cantería y grafitos sobre todo. Que están sobre inmuebles. Es decir, no están incluidos los grafitos que hay sobre cerámica. El que tienen a la derecha es la letra más antigua que se conoce escrita en esta ciudad. Está hecho sobre una pieza encontrada en el yacimiento, en la excavación que se hizo al lado de la catedral, en la época fenicia. Y además lo hemos circunscrito a los elementos defensivos. Es decir, no hemos incluido ni un grafito de un templo ni ningún otro tipo de edificación. Y además hemos elegido que no sean estrictamente contemporáneos. Porque si no es que sería imposible. En esta ciudad se hacen grafitos todos los días, con lo cual no acabaremos. Así que hemos puesto un barco de aproximadamente unos 50 años. Hemos incluido algunos incluso más cercanos a títulos de ejemplo, pero ahí no hemos sido esos tipos. Y además, como les decía, es un estudio que se circunscribe a la ciudad. Que es ese espacio entre fosos. Que ha sido el núcleo histórico de Ceuta tradicionalmente. Es decir, sobre todo esos elementos que están marcados en negro en la fotografía. O que están marcados con un tren en el mapa de la ciudad. Es el lugar donde hemos trabajado. Hemos trabajado solo en ese lugar, pero como contaba José Antonio, pone un pequeño colofón en el título. Le pone uno, la ciudad. Es decir, que amenazamos con seguir machacándole. Con un proyecto posterior. Es decir, que es un proyecto que está todavía en curso. Y está en curso y le hemos cogido un poco, sin demasiado criterio, una serie de grafitos. Son esos que tienen ahí. Que son grafitos que han sido encontrados en otros lugares de la ciudad. Uno en la fuente que hay en el hacho. Otro en el propio acortelemento del hacho. O incluso uno que se encontró hace poco también en la zona de la línea. Como ven, son muy variados. Tienen muy diversas características. Algunos están muy bien hechos. Otros son más descuidados. Y yo creo que esta es quizás la pregunta fundamental que ustedes harán. ¿Por qué un señor que se dedica a la difusión del patrimonio cultural y un arqueólogo que siempre se queja de que tiene mucho trabajo, ¿por qué se dedican a algo así? O sea, ¿por qué pierden cuatro años de su vida en estudiar estos signos? Pues miren, lo primero que yo les voy a decir es que es un patrimonio que está en riesgo. Algunos de los grafitos que aparecen en ese libro, yo ya no se los podría enseñar, se han perdido. Como ven ustedes en la imagen de la izquierda, a veces esta degradación viene simplemente porque el soporte se cae. Son fachadas de edificios, con lo cual están al exterior. Y entonces se van perdiendo la lluvia, el agua, el viento, van haciendo que caiga. Entonces ven ustedes arriba el barco este que hemos puesto y abajo un poco todas las faltas que tiene. Y también pueden perderse por acciones antrópicas, no todo debido a los agentes naturales. A la derecha ven ustedes un grafito que está justo en la parte donde está en amarillo, sobre el soporte. Y luego ven ustedes un grafito contemporáneo hecho encima. Esto está en las murallas merinillas. Y alguien se dedicó a hacer un grafito encima de un grafito. Y también, y esta es una cuestión que debe hacernos reflexionar un poco sobre cómo trabajamos, porque a veces cuando se hacen restauraciones no se tienen en cuenta estos tipos de elementos. Son elementos muy modestos y no se les tiene en cuenta. Lo que les he puesto es una fotografía del conjunto monumental de las murallas reales. Y en la parte de arriba tienen el número, bueno, cada uno de los baluartes tiene el número de grafitos que se han encontrado en ellos. Venga arriba que ponen 0, 2, 49 y luego en la siguiente línea 104, 151, 183. ¿Es que tenían una predilección para hacer los grafitos en esos lugares y no en los otros? No. Simplemente lo que están marcando es qué elementos han sido restaurados y cuáles no. En los que no han sido restaurados todavía quedan estos grafitos, todavía quedan estos elementos. En los que han sido restaurados suponemos que había tantos como en los otros, pero se han perdido. No podemos verlos nunca. Por eso les digo, esta fue la principal intención que nos llevó a hacer que esta memoria de esta ciudad no se perdiera. Por eso le llamamos así, le llamamos un inventario, una lista. Nosotros no somos especialistas en este tema, no nos dedicamos habitualmente a este tema, pero nos parecía que al menos debería quedar la memoria. De estos 751 grafitos que se han estudiado en la ciudad, queda un libro, pero queda además toda la documentación que está en la consejería, o sea, que se puede consultar. Y es posible que alguien después de nosotros, pues, coja y vuelva sobre estos mismos grafitos y pueda realizar lecturas diferentes o ver lo que nosotros no hemos sido capaces de ver. ¿Y qué nos cuentan estos grafitos? ¿Qué es otro grafitos, estos signos lapidarios? Pues, miren, concretamente las marcas de cantería lo que nos hablan fundamentalmente es de cómo se realiza el trabajo en estos periodos. De si existen cuadrillas especializadas o no. Cuadrillas que se dedican a hacer determinadas cosas y otras no. ¿De cuánto es el rendimiento de una cuadrilla a lo largo de un día? ¿Cuánto se trabaja en un día? Nos permite calcular cosas. Nos permite ver también cuestiones como el desplazamiento de las cuadrillas de artesanos. ¿Sabe usted que la fuente portuguesa dice que los pedreros que vienen a Ceuta acaban yendo a Mazacán, acaban yendo a Tange? Pues, el día que tengamos un estudio semejante de esas fortalezas, pues, podremos saber si vinieron primero aquí, si fueron luego a Mazacán, si acabaron en Tange. En fin, podemos ver un poco ese recorrido. También nos da cronología para las fábricas, para los muros. Y también nos habla de eso, de las fases de construcción y de cómo se transmiten los conocimientos. O sea, el oficio de cantero, cómo se transmite en este periodo. Como les decía, lo grafito tiene un carácter muy diferente. Yo les he copiado aquí una definición que me gusta mucho, que es de Patrick Cressier, que estudió los grafitos de época medieval islámica en Almería. Y habla de eso, lo que nos habla que es de la vida cotidiana, de cuáles son las preocupaciones de las personas, de qué les afecta, qué temores tienen, qué anhelos, qué esperan. Nos ofrecen una información que es básica, desde mi punto de vista, porque es una información que difícilmente se puede encontrar en otra fuente. Una crónica nos narrará los hechos y batallas de los reyes, de los nobles, pero no nos hablará del ejército que llevaba con él, de cuál era el temor que tenía. Quiero decirles, por eso es, por ejemplo, son muy frecuentes en nuestro estudio, en el inventario que hemos hecho, por las invocaciones religiosas, por ejemplo, porque la religiosidad tenía un carácter mucho más preponderante que el que tiene hoy día. Pues me está explicando un poco cómo ven esas personas el mundo, cuáles son sus inquietudes. Otro problema básico en el estudio de los grafitos es el de la adaptación. En algunos casos es relativamente sencillo, porque lo que expresa el grafitos es un año, entonces, pues, sabe seguro de cuándo es. Si el dibujo de abajo, le he puesto los dos para que se hagan una idea de cómo se ven unos y otros. El dibujo de la fotografía de arriba es el original, y lo de abajo es el dibujo que hemos obtenido de esa fotografía, pues, que pone año de 1776. Pues, parece lógico pensar que ese grafito se hizo en ese año. Abajo vengo otro que tiene que poner 1772. Quisiera que se fijaran en la escala que tiene la fotografía de abajo. Cada uno de esos cuadraditos es un centímetro. Es decir, que ese grafito tiene 5 o 6 centímetros. Es decir, un tamaño de esta naturaleza. Ya les digo, si el grafito dice o hace alusión a algún hecho que es conocido o puede ser adaptado, perfecto, porque es bastante fácil. Pero cuando no es así, que es el 99% de los casos, pues, tenemos que recurrir a métodos de adaptación indirectos. Y los métodos de adaptación indirectos lo que tenemos que saber es, fundamentalmente, cuándo se hizo ese muro sobre el que están trazados. Y esto nos ha llevado a una tarea que yo ni imaginaba, les confieso cuando empezamos, que ha sido repasarnos miles y miles de planos, leernos muchísimas crónicas, muchísimas descripciones, a fin de establecer un poco eso. ¿Cuáles son las fases constructivas para poder saber de qué fechas son esos grafitos? Ya les digo, la fecha que nos da es la deconstrucción del muro. Lo que podemos decir es que desde esa fecha hasta nuestro día, prácticamente. Entonces, arriba les he puesto un ejemplo, por ejemplo, de Santa Ana, donde ven ustedes la lectura de paramentos que hemos hecho de las diferentes fases y abajo les he puesto también, por lo que sería la contraescarpa y todo eso. Un poco con la indicación de qué año es cada uno. Es decir, nos ha obligado a intentar las murallas. Y es una de las cuestiones que yo agradezco personalmente a este trabajo y al esfuerzo que hemos hecho porque creo que hoy conocemos un poquito mejor cómo se han ido formando estas murallas. Además, hay otro indicativo que es importante. Por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha, ven que hay un poco de rebaba. O sea, ese signo se ha trazado sobre la masa aún fresca, con lo cual nos dice que casi con toda seguridad es de ese momento. Pero ya les digo, nosotros hemos hecho una prospección sobre esta zona, como les indicaba, y hemos encontrado grafitos, pero hemos encontrado muchas más cosas que no son grafitos. Y como nos parecía que podían tener cien de interés, pues también las hemos incluido. Cosas que son muy conocidas, ¿no? Las lápidas de San Francisco Javier, que está en el baluarte de ese nombre. Pero que cuando uno lo ve de cerca, ve el estado de deterioro que tiene. Hasta inscripciones que yo creo que no eran conocidas, al menos para mí lo eran, como ese ave María, que está en una piedra incrustada en Santa Ana, o un trozo de un cañón que está incluido en la fábrica de un muro, los escudos que estos sistemas han trabajado. Hasta piezas reutilizadas, como lo que tienen ustedes abajo, que es una parte de una puerta que ha sido reutilizada en una construcción posterior. Marcas de la comandancia de Centro de Ingenieros sobre ladrillos, que también se han localizado. No sé si se llegará a ver lo que les indico con las flechas, pero en todos los sillares, o casi todos los sillares de la base de la muralla, hay dos pequeños orificios, dos pequeños huecos. Son las marcas de la crúa cuando cogía las piezas. No sabíamos cómo se había hecho, y ahora sabemos un poco el instrumental que tiene. O los huecos para meter las trancas detrás de la puerta, abajo a la izquierda. O salidas de agua, que tampoco se habían visto nunca de cerca. O incluso en la parte de arriba, venga a la derecha, que hay un cordón magistral, un cordón que remata, que está a media altura de uno de los muros, o un mechiral de salida de agua, o esa piedra blanca que venga ahí, que se usa para afilar la arma blanca, la cañoneta, o cualquier arma blanca. O incluso galerías que están medio enterradas hoy, y que no se le había prestado. Bueno, pues todo eso, aparte de grafito y marca de cartería, también está incluido en el libro. ¿Cómo hemos hecho este proyecto? Pues miren, la primera cosa que hicimos fue recuperar qué información existía, qué se sabía de estos elementos en el celta. Nos pasamos a las publicaciones, y realmente, salvo los que están presentes en la muralla, que está frente a la Basílica Romana, que fueron publicados por Emilio Fernández Sotelo, no había otra publicación, no había otras referencias claras a estos elementos. Donde sí había referencias, y bastante, y muy interesante, era la prensa. Cuando se inaugura la sala de arqueología, hay varios reportajes que hablan de que se baja a la galería, y que se encuentra un nombre que dice tal, y que... En fin. También han sido importantes los archivos y las fotografías, especialmente en el caso de la galería de minas, y contra minas, porque no son accesibles hoy día, con lo cual hemos tenido que basar en buena medida en este tipo de informaciones. El archivo de Carlos Posá, que está catalogando José Luis Gómez Barceló, o los fondos del propio museo, que conservaba fotografías de esta galería que estaba abierta, pues es lo que nos ha permitido, al menos, apuntar cuáles había allí. Y claro, por supuesto, tuvimos que ver toda la cartografía que pudimos para intentar entender esa evolución de las murallas. Yo no creo exagerar si le digo que manejábamos como 3.000 o 4.000 planos diferentes sobre diferentes puntos de la ciudad, solo de esta zona. Y después, claro, después viene la prospección. Y la prospección de grafito es una actividad muy, en fin, muy engorrosa. Les digo por qué. Porque no se trata solamente de pasear y buscar, que está bien, eso es lo que hacen los arqueólogos normalmente, y van una vez y buscan, sino es que los grafitos dependen de las condiciones ambientales, dependen de si llueve o no llueve, si es de día, o si es por la mañana o es por la tarde, si hay más claridad o hay menos, se ven o no se ven, porque son bastante directos. Con lo cual, no obligados a hacer, no una prospección, sino 4, 5, 6, 7 prospecciones. Y yo estoy convencido de que hay más de lo que nosotros ponemos. Y seguro que cuando ustedes vayan, se den una vuelta por cualquiera de estos elementos, acaban viendo algunos que nosotros se nos han escapado. Una vez que localiza el grafito o la marca, lo que hace es calcarla. Hay unos polietilenos que se ponen sobre ella y simplemente se dibuja un poco la forma que hay. Claro, eso es muy sencillo cuando están a una altura razonable, pero hay grafito a 25 metros de altura sobre el foso. Entonces, en ese caso, pues tenemos que fotografiarlo y trabajar sobre las fotografías para poder hacerlo. También nos han ayudado otras muchas personas. Por ejemplo, los programas estos de trabajos verticales de limpieza del foso, pues nos han dado la pista de algunos que es que no se ven simplemente. Y nosotros, bueno, yo al menos no soy capaz de colgarme por esos lienzos. Con lo cual, hemos tenido que recurrir a otro tipo de información. Así que una vez que tenemos ya localizado y sabemos los que están, ya están dibujadas, lo que hicimos fue redactar unas fichas, hacer una clasificación, hacer unas estadísticas e intentar datarlo a través de esa datación indirecta de las que le hablaba. Ahí tienen algunos ejemplos de recursos que hemos tenido que usar. Ahí tienen, creo que es Gabriel, subido en una plataforma elevadora para poder dibujar un grafito que estaba a muchísima altura. Y también hemos tenido que emplear algunas técnicas un poco más complicadas, en el sentido de que nos ha obligado a un esfuerzo añadido, porque usábamos luces rasantes. Con luz rasante suele ver muy... Pero para que la luz rasante pueda aplicarse sobre un edificio que está en la calle, tenemos que esperar a que se oscurezca. Con lo cual también hemos tenido que hacer una prospección nocturna muchas veces para poder ver este elemento. Bueno, y el resultado de todo esto ha sido, ya les digo, ese libro, pero no ese libro. También el material en bruto, por llamarlo así. Es decir, los dibujos, las interpretaciones que nosotros hemos hecho. Porque todos son susceptibles de tener otra lectura. Nosotros hemos hecho solamente la nuestra, la que sabíamos hacerla, el resultado que nosotros hemos podido extraerle. Pero yo estoy convencido de que cualquier persona que coja esos materiales, podrá llegar incluso más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Y en un proyecto en el que está presente Gabriel, pues lógicamente el papel de la difusión ha sido esencial. Nos interesaba hacer el inventario, pero también que el público supiera, que los ciudadanos supieran qué importancia tienen estos grafitos. Y lo que empezó de una forma muy modesta en Ceuta, con estas actividades que hacíamos, estas de cazadores de graffiti, y ahí tienen a esas chicas dibujando un tablero, también en las murallas, que parecía una cosa que era muy local, no tenía mucha más trascendencia, ha acabado yendo a muchos sitios del mundo. Estos talleres, Gabriel lo ha repetido en Toledo, en La Rioja, en Paraguay, en todo eso. Y esas son las imágenes que tienen arriba de esos chicos, que también se convirtieron en cazadores de grafitos, aunque muy lejos de nuestra tierra. Aquí tienen un ejemplo de alguno de estos grafitos, y a continuación Gabriel ya les contará exactamente con más detalles cuáles son estos que hemos encontrado. Bueno, muchas gracias también, como puede ser de otra manera. Y comenzamos precisamente con el norte de África. En los nueve capítulos que tiene el libro, bueno, parte de los capítulos introductorios, en ese estado de la cuestión que queríamos hacer de nuestra geografía, prospectamos, aunque no de una manera sistemática, porque entre otras cosas no teníamos permiso para hacerlo en Tángel, o en Mesora, o en la propia Arcila, de la manera más fiel posible sí que intentamos hacerlo. En algunos casos fue a través de publicaciones o fotografías mandadas por compañeros, y en otros casos, como ya digo, Tángel, Lixus, o la propia Mesora, incluso Melilla en esto últimamente, pues sí hemos podido nosotros ir y fotografiarla con escala, ¿no?, porque muchas veces esta fotografía, si no lleva escala, pues parece que pierde la referencia. Dicho esto, en este contexto del norte de África sí que hemos encontrado marcas de cantería, muy cerquita nuestra, en Casarseguer y en Melilla. La de Casarseguer, por ejemplo, que tenemos es esta de aquí, de las aparecidas, que son muy abundantes allá, y en Melilla, si han estado, recordar la Plaza de los Aljibes, por ejemplo, allí sí hay un magnífico elenco de ellas, e incluso cuando estuvimos, pues, estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un recuento de las mismas, dónde están colocadas, porque no siempre, como bien ha dicho Fernando, hay algunos equipos de canteros que se especializan en un tipo de sillar, ¿no? Por ejemplo, unos van a hacer bóvedas, otros van a hacer sillares más gruesos para las bases de las puertas, de las ambas, y es interesante también ver, precisamente, cómo están ubicadas las carencias de las mismas. Dicho esto, recuerden que estamos hablando de nuestro entorno, también hemos encontrado grafitos, por ejemplo, este es del Chela, de un ninfeo que es del siglo III, en Rabat. El viernes pasado una compañera presentó un barco muy, muy parecido, hablando de los dromones, pero, claro, este no puede ser un dromón, puesto que del siglo III los dromones son posteriores a la variema de época bizantina. El estado de conservación, aún teniendo faltas, como ha comentado Fernando, pero se ve muy, muy claro. Hemos intentado poner fotografías donde no fuera necesario ver la parte del dibujo que nosotros hemos realizado sobre la misma. Pero, claro, no solamente estaba el Chela. Como le hemos dicho, si las marcas de cantería solo aparecen, que sepamos hasta ahora, en Melilla y en Casarseguer, los grafitos prácticamente no están apareciendo en todos esos puntos que le hemos nombrado o le hemos hecho ver en el mapa anterior. Es cierto que hay una mayor presencia de barco, y no es que solamente haya barco, es que realmente, por ejemplo, de Marraqués, que hemos tenido que tirar de otras publicaciones, incluso de folletos turísticos, en la Cutuvía había barcos, pero seguramente es lo que más llamaba la atención, al igual que la casva de los Nahuas, por ejemplo. Tenemos presentes en estas imágenes más grafitos del Chela, de Rabat. Aquí tienen la fotografía propia, el dibujo. Y este es muy interesante también, porque vemos una embarcación de un casco bastante más alto. Este está en Arcila, en el baluarte de San Francisco. Para verlo hay que salir a la zona del mar y aprovechar la marea baja. Es interesante, bueno, por el uso de los gallardetes, las distintas velas. Y aquí, pues, un ejemplo de los... uno de los ejemplos que pueden ver ustedes en el libro, donde hemos intentado, eso sí, reflejarlos todos. Ceuta. Como bien dijo Fernando anteriormente, en un primer momento pensábamos que esto iba a ser menos engorroso, que nos íbamos a encontrar bastantes menos. Bueno, pero bueno, si contamos los que ya tenemos aquí, 751 signos lapidarios, más los que ya tenemos prospectados, dibujados y casi con las fichas realizadas, nos estamos plantando en mucho más de 2.000. Así que tuvimos que centrarnos y dividir, pues como la ciudad está dividida históricamente, en el Istmo, que corresponde a la ciudad, en la Almina, Hacho y Campo Exterior, ahora mismo presentamos solamente el espacio entre foso y foso. Como verán, a cada uno se le ha dado una sigla, BB, baluarte de la bandera, por ejemplo, BMA, baluarte de los mallorquines, de manera que cada grafito va a tener una matrícula, una sigla, donde BB01 sería el número uno del baluarte de la bandera. Así sucesivamente con los 751, de manera que con el inventario en la mano y las fichas de inventario o los mapas y fotografías de localización, después, esos futuros investigadores, ustedes mismos, si así lo desean, pues pueden ir e intentar ver por número dónde está cada uno. Dicho esto, claro, también en Ceuta tenemos marcas de cantería. De estos 751 signos lapedarios, tenemos, disculpen, 34 marcas de cantería que hasta ahora eran inéditas. De las mismas, nos hemos encontrado muy curiosos algunos sillares no solamente con una marca, sino con dos marcas e incluso tres marcas. Fernando comentaba antes que lo que sea, la información que extraemos de estos sillares con marca es la organización del trabajo. En ocasiones, y esto les voy a pedir, por favor, que se fijen bien en este o en esta flecha, por ejemplo, en ocasiones nos están indicando la posición en la que tiene que ir la misma, en otras ocasiones nos dice quién lo hace, quién lo transporta, qué colocación tiene que llevar. Recuerden que les he pedido que recuerden este y este otro. Dicho esto, suelen estar localizadas casi siempre, como vamos a ver seguidamente, en la zona del frente occidental y tenemos dos tipos de sillares, perdón, tres tipos de sillares en los cuales están hechos. La caliza, que sería la parte baja, esa piedra blanca que tenemos en la parte baja del foso, todos menos dos. Uno más está hecho en Biocalcarenita, conchífera, rocostionera, que lo tenemos en la Muralla Norte, en la Puerta Santa María, y otro más hecho en Serpentina, realizado sobre un silla de Serpentina que está en el semievaluarte de San Pedro. Aquí tienen ustedes todas las marcas de cantería de la ciudad y con su tipología, desde lineales simples, como vemos en las tres primeras, a lineales complejos que marcan ángulos, estos se encuentran casi todos, por no decir todos, menos uno, en el foso, y aquel otro, este de aquí, en la Puerta Santa María. Tenemos lineales cruces, lineales complejos que representan cruces, y otros, por ejemplo, pues muy curioso, esta especie de tridente, que lo encontramos también en el foso, pero en la contraescarpa, al otro lado, no en la muralla. Dicho esto, pues tenemos incluso las marcas de posicionamiento, que llamamos, que serían las líneas, y curvilíneos, o incluso mixtos. Y dejamos para el final las marcas con forma de letras, las letras y formes. Predominan las S, que sí que las hemos visto, por ejemplo, en Casarseguer, aunque son de diferentes épocas, y las A góticas, en este caso. Si continuamos, les decía que se fijaran en dos muy particulares, ¿no? Una X, pero en el otro, una cruz, perdón, en el otro sillar aparecían tres, sin embargo, en este solo aparece uno. O sea que, es muy posible que, al reverso, en la parte que no vemos, pues, o aparezcan las otras dos piezas, las otras dos marcas, o simplemente que es que no llevaba la de posicionamiento como la tenemos aquí. Esta, no hace falta comentarle, porque verán ustedes aquí la línea del agua, y, bueno, a veces, pues la complejidad, ¿no?, que comentábamos, incluso con las anécdotas de ese paseo en barco, pero siempre parando, intentando ver silla por silla. Esto en cuanto a las marcas de cantería en Ceuta, recuerden, 34, la localización, pues, como le decíamos, la gran mayoría en el foso, en los sillares, que decíamos, de caliza, y, bueno, evidentemente, pues, en las zonas bajas, que se utilizaron en su momento para proteger la fortificación del agua, o en las aristas, en los flancos, o incluso en el oreón. Esta de aquí, la 038-039, es la que vimos en un primer momento que tenía dos marcas en la misma silla, o sea, posiblemente la del cantero que lo hizo y del que lo llevó hasta allí. De la fotografía hablaremos después, pero como verán, estas fotos, pues, son muy interesantes, pues, hemos tenido que hacer un estudio fotogramético también, y creemos que hay que darle la gracia, de hecho, a Pedro Gurriegán. Si contamos dónde están localizadas, como verán, de las 34 marcas, pues, tenemos el baluarte a los mallorquines, el lienzo de la puerta principal, es decir, justo debajo de lo que es el Puente de Cristo, a mano derecha, baluarte de la bandera, la cortina real, baluarte de la corraza, en la contrascarpa, que sería esta, verán que en esta, este quiebro que hace el foso, para facilitar el batir el mismo con los cañones desde el baluarte de la bandera o desde el propio baluarte de la corraza, pues, nos aparecen varias, y esta que le comentaba que es muy curiosa y alguna a gran altura, no quiere decir que los siguientes sillares no las tengan, sino que pueden estar al reverso o en zonas que no vemos hoy día. Comentaba también que tenemos en Santa Ana, ya, Santa Ana sí que, aunque es de origen portugués, no está dentro de la primera fortificación, San Pedro, que sería realizada en Serpentina, y la Puerta de Santa María, en la cual, pues, tenemos un sillar reutilizado, posiblemente, de la propia muralla califal, partido y vuelto a utilizar, pero eso sí, con la marca del cantero que hizo esa partición del sillar. En cuanto a los grafitos, pues, claro, es el 95% de los signos lapidarios encontrados. Hablamos de 717 y prácticamente, es muy curioso porque lo hemos dividido en varias tipologías. Primero hablamos de la ejecución. En la ejecución podemos hablar de que están hechos o pintados, es decir, del modo como se hicieron, o se pintaron o se hicieron de una manera incisa. Y también si se hicieron a mano alzada o se utilizó algún tipo de instrumento mecánico como un compás o un clavo y una cuerda, que estos son muy evidentes, por ejemplo, en los pentalfas, en los círculos o círculos concéntricos. decirles, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los pintados, es un vítor. Recuerden que los vítores se suelen encontrar en las catedrales y, bueno, corresponden a graduados. Y aquí, por ejemplo, tenemos un inciso, una cruz, un modo particular, que este está en el baluarte de la coraza. Dicho esto, como antes explicó Fernando, este es el mismo grafito, lo que pasa es que me pareció interesante para que vieran precisamente la rebaba que produce cuando se ha hecho estando la masa fresca. Este está en la coraza del baluarte de la coraza, evidentemente, y como bien dijo también ante el compañero, nos ha permitido el estudio cartográfico saber, por ejemplo, que esta coraza se hizo o se terminó, tiene dos fases muy curiosas, y la fase en la que estamos hablando es de 1717. Así que este grafito se podría fechar precisamente en esa fecha, en esos años, al haberlo visto con la masa fresca. ¿Qué tipología le hemos dado? Pues miren, hablamos de grafitos, recuerde, pintados o incisos, pero en cuanto a su forma, en cuanto a lo que representan, tenemos antropomorfos, tenemos otros que representan armamento, arquitectónicos, cordiformes, formas de corazón, tenemos cuentas, tenemos elementos de localización también a través de grafitos, elementos de puntería, emblemas, escudos, tenemos epigráficos, y estos epigráficos los hemos dividido también en letriformes, en cifras, combinación de ambos, o incluso datas, como comentábamos. Hay geométricos, indeterminados, porque es que no hemos encontrado también restos de grafitos que no sabíamos interpretar, o que incluso en su momento fueron más que rayas, simples trazos. Navales, muy interesantes también, religiosos, y los grafitos religiosos de nuevo los hemos dividido en cordiformes, como vamos a ver enseguida, campaniformes, cruces, pentalfa, o epigrafías religiosas, como comentábamos antes de esos aves marías, tableros de juego y vegetales. Y terminamos con los zoomorfos. Aquí tienen un ejemplo de antropomorfos. Este particularmente está en la galería, tuvimos que echar mano de los archivos del museo, y verán, pues, dos figuras, aparentemente aladas, y atadas, a lo que parece, no teníamos muy claro si era una botella o una bomba, al estar dentro de las minas. Aquí tienen algunos de los ejemplos, son seis los que encontramos, el que acabamos de comentar, algunos ejemplos de alados, y aquí lo que parece un señor con un casco. Este estaría en Santa Ana, y este sí que es de gran tamaño, mientras que los demás, si se fijan, son bastante más pequeños. Dicho esto, pasamos al armamento. Armamento nos hemos encontrado tres. Representan, en este caso, armas blancas, son cuchillos. Se han encontrado también, por ejemplo, si buscamos en otras publicaciones, en Alicante, el mismo tipo de armamento. Y en un futuro esperemos también poder presentar armas de fuego aquí en la ciudad. Los arquitectónicos podemos ver desde un desmonte del dobelaje de un arco, como nos hemos encontrado hoy en el Frente de la Valenciana, en las murallas reales. O Fernando hacía alusión a echar manos de la escuela de trabajos verticales. Estos de aquí hubiera sido imposible de encontrar sin su ayuda, porque están a una altura tremenda en las murallas y había que hacer rappel para poder encontrarlos. Con prismáticos, que también lo hemos hecho, mirar las murallas con prismáticos, sí se ven, pero claro, sabiendo primeramente dónde están, siempre es mucho más sencillo, evidentemente. Nos encontramos dentro de estos arquitectónicos plantas de edificios y arcos, pues desde arcos geminados a polilobulados. Si hablamos de cuentas, perdón, puesto que los cordiformes no los hemos representado aquí hoy, si hablamos solamente de corazones en las murallas, si hablamos de las cuentas sí que es interesante comentarles que las hemos dividido también en varios tipos de cuentas. Las cuentas de raya, que son muy, muy numerosas, son 119 los grafitos de cuentas los que tenemos. Y comentaba Fernando, no sé si anteriormente, qué se cuentan en las murallas. Podemos estar contando los cañonazos que recibimos del enemigo. Esta mañana comentaba en un medio de comunicación que hoy, pues bueno, tenemos armas repetidoras y prácticamente la idea es devolver el fuego cuando te lo disparan, pero es interesante saber cuál es la carencia de tiro del enemigo puesto que tiene que enfriar el cañón. Así que si vamos contando los cañonazos que nos meten, es mejor muchas veces esperar a la hora de realizar nuestros propios disparos. El grafitos, por ejemplo, son de cuentas, como decía, los tenemos también de aspas y por supuesto tanteos, como comentaba antes Fernando, ese juego en el cual pues Moisebe parece que ganó. El de arriba no tenemos muy claro todavía el nombre que va a leer. Continuamos con otras aspas que en un primer momento si pasamos pues las podemos confundir con cuentas, porque si hay unas cuentas que son aspas, ¿por qué otras no van a ser? Si se fijan, esta imagen es muy ilustrativa porque lo que nos está marcando es un mechinal. Sabrán ustedes la colocación de los andamios, a medida que se va subiendo no es como hoy que montamos un andamiaje entero, sino que a medida que tú vas subiendo la fortificación vas montando andamios más elevados. Algo parecido a lo que vemos hoy en las murallas merinides. En las merinides se ven una serie de cuadraditos. Si los tapamos y después queremos saber dónde están, les marcamos una flecha por si mañana es que hace una reparación, una X, ya sabe dónde tenemos que pegar. Estos son muy abundantes por ejemplo y lo veremos en la futura publicación en el H. Muy abundantes allá. Elementos también de puntería. Los elementos de puntería solamente nos han aparecido uno, pero es muy significativo. Es una diana que se encuentra en el urnabeque, en la parte trasera del foso, lo que llamamos el camino de ronda. Y es curioso incluso, no solamente por el trazado, aquí hemos hecho un juego para que viéramos la mitad del grafito dibujado por nosotros y la otra mitad original. Este sí se ve bastante bien. Incluso con marcas y creemos que incluso proyectiles todavía incrustados. El centro machacado, como se puede no te imagina. Parece que tenían nuestra soldadezca tenía puntería por lo menos a la hora de entrenar. Emblemas, escudos que les comentaba. Emblemas nos aparecieron, si no mal recuerdo, cuatro. Y es muy interesante este, también de las minas y contraminas del sistema de galería, puesto que aunque en un principio pensábamos que iba separado, que por un lado tendríamos la torre con una especie de fuego en este espacio, después investigando, pues nos dimos cuenta de que quizás podía corresponder al escudo del arma de ingeniero, además el escudo utilizado entre 1711 y 1860. Entraría dentro de las cronologías, dentro del uso de las minas, así que así lo hemos expuesto. Claro, también les hablaba de epigráficos. Los epigráficos, como les comentaba, tenemos 169, son muy numerosos también, y lo hemos dividido entre letra y formes, cifras, la combinación de ambas, como les decía, y las datas. Aquí, pues tenemos un Joaquín, este si no mal recuerdo, este también es de los que están a gran altura, están en San Francisco Javier, y habría que verlo prácticamente desde la bajada de la escalera del Chorrillo, o sea, a la trasera de lo que es la comisaría de la Policía Nacional. Y ya digo, a una altura considerable. Si recuerdan cuando vienen ustedes desde la calle Enrique Navegante y giran a la izquierda para coger Martínez Catena, pues mirando muy muy arriba, por allí se encuentra, hay cuatro que os recordáis en esa zona. Y este es muy interesante también, no le hemos puesto las cuatro subcategorías dentro de los epigráficos, pero sí una data, una data que comentábamos, verán que pone 1670. Este está en la ribera, este está en la muralla sur, en lo que los mayores siempre han conocido como la muralla de la brecha. En la muralla de la brecha porque en 1670 hubo un temporal y parte de esta muralla se vino abajo. No es nada ilógico pensar que cuando se restauró la muralla, cuando se arregló, pues esto realmente en aquel momento estaba en uso, pues pusieran la fecha con un grafito, alguno de los obreros de 1670. O con la restauración que duró muchísimo o precisamente indicando el año de ese temporal, 1670. Y ya digo, está en la marina, perdón, en la marina, en la ribera. De los geométricos hay una barbaridad de tipología, Porque claro, hablamos de formas geométricas, círculos, unos hechos a compás, como vemos, mucho más perfectamente hechos, desde luego. Otros que simplemente son triángulos, cuadrados, reticulados, como vemos a este de aquí arriba. Ese pequeñín está dentro del baluarte de los mallorquines, debajo de lo que hoy es la viceconsejería de turismo. Y este, muy particularmente, que vemos aquí, la escala, este está en una de las troneras de los interiores del baluarte de la bandera. El de la tronera que apunta precisamente al foso. El baluarte de la bandera tiene dos. Una apunta al puente del Cristo y en la otra tronera sobre un sillar vemos este círculo con sus radios. Ya digo, esto en cuanto a los geométricos. Después tendríamos los indeterminados, que son los más numerosos, a veces por nuestra dificultad a la hora de darle una tipología o otras veces por el estado de conservación de los mismos. Los indeterminados se nos han plantado en cerca de 290. Pero lo que sí que nos ha llevado y a veces hablamos de que teníamos que echar mano de estudios navales para ver realmente qué barcos estábamos viendo y demás, pues son los navales. En los navales tenemos 27. Este de aquí que si lo conocerán si han hecho la visita a la Puerta Califal. Está en la zona alta de la Muralla Real. Y este otro que de nuevo cambia el casco. Verán que este va navegando hacia la derecha. Aquí tenemos la popa y la proa parece que lleva incluso remos y sin embargo este de aquí aquí tenemos la popa y allí la proa va navegando hacia la izquierda. Es de casco bien alto. En el libro se verá bastante mejor puesto que se le ve hasta el ancla aquí lo tienen dibujado y una especie de sondas para saber por ejemplo la profundidad. Este está enfrente de la panadería del foso seco de la Almina la panadería del mercado donde la actual casa de la juventud justo enfrente ahí también hemos encontrado algunos de ellos. De los grafitos religiosos les comentábamos que lo habíamos dividido o subdividido en cordiformes un corazón este lo hemos identificado como posiblemente el emblema de la orden de San Agustín cruces con túmulos o sin túmulos es decir con peana con pedestal o no y las que son epigrafías religiosas también alguna campana los campaniformes los hemos identificado como religiosos e incluso pentalfas y esto también lo hemos visto en otros lugares donde se pone una serie de pentalfas a modo de protección buscando esa protección continuamos con los tableros de juego tableros de juego que hemos encontrado en varios lugares y este es muy interesante porque como decía Fernando este seguro es del siglo XVI estamos hablando este está justo encima de la de la puerta califal en ese periodo que hay entre la construcción de las propias murallas y los arreglos o la adecuación de las murallas medievales a la artillería es decir en un primer momento tú compras cañones adecuas vas quitando merlones y en este momento pues se hace un juego un tablero de juegos que lo vienen aquí dibujado y aquí la fotografía original casi terminando y muy interesante también los vegetales los vegetales con flor o sin ella esta imagen que vemos está en la en lo que se hayan mal llamado las caballerizas de Santa Ana puesto que una vez que hemos realizado el estudio de cartografía y demás en ninguno de los documentos que hemos observado aparece ese edificio de dos plantas que hay dentro de Santa Ana no aparece como caballeriza siempre nos aparece como un tinglado de artillería como un almacén de artillería y además constante buscábamos yo particularmente buscaba la caballeriza ¿por qué este nombre? y este está en un lateral exterior este sí se puede se puede ver con un paseo por allí por las murallas y el último de los ítems dentro de esta tipología serían los zoomorfos solo un zoomorfo no ha aparecido que es este pequeño caballo con un jinete perdido en parte ¿no? muy pequeño este es pequeñísimo verán ustedes la escala que realmente la fotografía lo que más se ve es la escala que el propio grafito estamos hablando de un grafito pues eso de 7 centímetros y medio hasta aquí es la representación de lo que tienen de los 751 signos lapidarios así que te dejo la palabra para las conclusiones porque terminamos ay no, perdón perdón tiene usted aquí un ejemplo del tipo de inventario que hemos hecho un inventario muy sencillo con la situación el tipo de técnico usado el grupo al que lo hemos adscrito y un poco una descripción de los mismos también hemos tenido una especial precaución en intentar situarlo adecuadamente o sea no ha costado trabajo encontrarlo así que no queremos que a nadie le pasara lo mismo con lo cual sobre esa fotografía que ven ustedes ahí cada uno de los números hace alusión al número de inventario indica exactamente el lugar en el que se encuentra y como conclusión de todo este trabajo de toda esta experiencia que hemos vivido estudiando los grafitos pues miren José Luis como el Barceló decía hace poco en una intervención en esta misma sana que a él le molestaba mucho cuando decían que Ceuta era algo extraño que era una anomalía en cualquier materia pues miren Ceuta era una anomalía en cuestión de sino lapidario en este estudio hasta que se hayan estudiado exactamente o sea si antes de empezar el trabajo había muy escasas referencias ahora hay por el panorama que ustedes encuentran en cualquier ciudad de la zona o de nuestro territorio de Europa o del norte de África es decir que Ceuta no es un caso extraño no es un caso aparte de todo esto en concreto hemos encontrado como hemos repetido varias veces 751 sino lapidario con 34 marcas 717 grafitos las marcas casi siempre están en los sillares calizos que forman la base de la morella real es decir que deben de ser en el momento de la construcción de la morella real incluso algunas que aparecen en otro sitio creo que son sillares reaprovechados utilizados en construcciones posteriores con lo cual tampoco se salían de este esquema y ya les digo reflejan pues son de marcas de identidad de posicionamiento como decía Gabriel antes piensen que no es que haya 34 es que hay 34 que hemos visto las que caen en cualquiera de las caras del sillar que no son vistas pues resulta que se pueden tratar y en cuanto a los grafitos pues casi todo están casi toda la ciudad están por doquier aparecen grafitos en cualquier sitio excepto en los que están restaurados como les decía normalmente en un estado de conservación bastante deficiente que hace difícil la lectura que se hace estas clasificaciones que hemos hecho son simplemente orientativas normalmente en zonas de paso sitios que son accesibles en los lugares donde se prestaba la guardia donde se estaba pero también en otros lugares eran absolutamente insospechados es decir no tienen ningún sentido al principio no tenemos ninguna expectativa de encontrar el grafitos en el lienzo de la cortina de la muralla real seguramente tienen un signo un significado apotropaico de protección de esa fortaleza son una especie de signos que se hacen para invocar la ayuda divina o algo así que debe ser los más numerosos de todos son los indeterminados y después de ellos dejándolo aparte pues los epigráficos pues normal quien no ha escrito su nombre en algún sitio alguna vez cuando era pequeño cuando era mayor dejado tus iniciales o tampoco la sensación de decir aquí he estado yo también son muy abundantes los que dicen una fecha normalmente son casi siempre del siglo XVIII el momento de cuando se está construyendo toda la zona más allá del foso de las murallas el natural y aunque hay alguno anterior hay alguno del XVI y del XVII y también las cuentas como ha dicho Ariel hay un número muy significativo de barcos y eso es una cosa que a mí me ha me ha hecho pensar mucho vale es normal estar frente al puerto estás viendo llegar barco y se te ocurre dibujar un barco el barco que estás viendo yo creo que hay un significado más profundo detrás de todo eso los barcos en esos momentos para hacer esto significa la llegada de alimentos la llegada de guarniciones la esperanza de que puedes vivir una vida mejor y de alguna manera quizás esos barcos lo que reflejan es un casi propiciar que lleguen esos habituallamientos a la ciudad y también como decía los religiosos tienen un papel muy importante porque claro es una sociedad en la que la religión es un hecho fundamental que quizás ahora no seamos capaces ni siquiera de vislumbrar eso y también porque están ustedes en un lugar las murallas donde te estabas jugando la vida donde no sabías si dentro de 5 minutos podías desaparecer con lo cual hacer una invocación leer un ave maría presignarte con una cruz que has puesto tú mismo pues parece una cosa bastante razonable y ya les digo cronológicamente son difíciles de datar como les decía pero fundamentalmente son del siglo XVIII en su inmensa mayoría y luego hay algunos ejemplos más concretos como este del tablero que se refería a Gabriel antes que si tenemos una datación muy segura pues por eso es de la primera mitad del siglo XVI en el resto la verdad es que tenemos una maní con un periodo bastante más amplio a mí solamente me queda darle las gracias por su atención y pedirle un favor si ven un grafito o una marca de cantería ese es nuestro número de teléfono llámenos porque no hace falta completar este puzzle que hemos hecho así que eso es lo que le queríamos contar y si tienen alguna pregunta pues estamos a su disposición muchas gracias lo hacemos en el micrófono porque está televisando en directo que hay buena noche es una curiosidad la marca que hemos visto ahí en la sillería en particular la A y además con rebaba como de haber sido estando fresca casi casi como si fuese una marca de ganadería es también normal que existan en vez de locuras y de sillería digamos como si fuera un ladrillo macizo pero no de barro sino piedra pero con la forma perfecta del ladrillo macizo podría ser una marca de la cantera del que hiciera esas piedras es difícil decirlo sin ver el ejemplo concreto pero normalmente las marcas aparecen siempre sobre sillares sobre los sillares trabajados que son grandes o pequeños tampoco tienen un tamaño definido son de muchas diferentes son de muy diferentes pero yo se lo traeré y se lo enseñaré el tema es por ejemplo ha sido muy difícil hacer este trabajo te digo porque porque hay 751 reseñas pero yo les puedo asegurar que hemos visto bastantes más lo que pasa es que todos los que no tenían una seguridad razonable de que eran estos elementos pues lo hemos descartado o sea la parte baja de las murallas reales está plagada de pequeñas rayas de pequeños elementos pero es que ahí han atracado barcos toda la vida yo esto lo encontré buceando en la Calacortina en Cartagena y bueno me llamó la atención porque es un ladrillo macizo perfecto pero no barro y con una el ladrillo hemos encontrado aquí en la ciudad pero no ladrillo o sea digo ladrillo por el tamaño por el tamaño de esos ladrillos sobre ladrillos macizos sí hemos encontrado que lo comentaba antes Fernando de la barra vamos con un estampado que de hecho sabemos que hay dos tipos habrán visto uno durante la presentación que ponía CI que es Comandancia Sexta de Ingenieros y otro que es CE que es simplemente Comandancia Sexta en este caso pues por ejemplo somos abundantes en reparación a partir del siglo XIX lo encontramos también pues claro corresponden a esa comandancia en los blocaos del campo exterior o las torres no medievales por ejemplo en ladrillos más grandes tal como usted comenta puede ser incluso de la marca del taller donde salió pero como dice Fernando eso hay que verlo imponerlo en contexto pues yo se lo enseñaré encantado buenas quería preguntar porque bueno me he fijado en las murallas ustedes han dicho que la mayoría de las marcas de canteros están en sillares de calizos y me he fijado que hay bastante tipología de piedra diferente dentro de las murallas también he entendido que en alguna serpentina hay alguna marca y como digo he visto que hay diferentes tipologías en la construcción de la muralla hay también unas piedras de color rojo no sé exactamente el nombre ustedes también han dicho que hay alguna en estas que son conformaciones de concha me gustaría saber por ejemplo si hay alguna razón de la que los canteros pues grabaran sus marcas no sé si la caliza les era más fácil para hacer sus tallas sus marcas de canteros o si hay alguna otra razón porque por ejemplo en serpentina hay bastantes piezas de sillería y bueno si hay alguna razón específica por la que ellos dejaran allí sus marcas tiene que ver en gran medida con el momento en el que se hace y con la forma de organizarse el trabajo las marcas de cantería en todas estas zonas empiezan a ser menos frecuentes al menos después de época medieval y renacentista hay ejemplos pero no es tan frecuente fundamentalmente lo que ocurre es que responden a la necesidad que tiene el cantero de poner esa marca por explicarme con claridad en todas las murallas o mellas nosotros no hemos encontrado ni una sala marca de cantería porque no es ese tipo de organización del trabajo sin embargo en la portuguesa sí porque sabemos que sí es ese tipo la serpentina es una cantera que se pone en explotación bastante más tardíamente con lo cual no es extraño que sobre serpentina no haya marca de hecho la que hemos presentado como una posible marca sobre un sial de serpentina tenemos dudas no estamos seguros de que lo sea entonces no es extraño no es extraño no se trata de que una piedra de un tipo de piedra sea mejor o peor para hacerlo sino que responde a momentos diferentes y es un poco más un tema de cronología que del material ese incluso hay documento que te habla de que no solamente vienen los equipos de canteros es que nos mandan piedras muy posiblemente esas piedras no sean ni de Ceuta ya es que por ejemplo eso también es un poquito lo que yo quería hablar porque por ejemplo me he fijado que hay unas zonas de la muralla pero ya son de mampostería ya no serían sillares que es esta piedra rojiza que digo supongo que sería por zonas donde abundaba más el material que le quedaba más a mano lógicamente en unas zonas pues si hay serpentina pondríamos serpentina en otros lados que es la pared de mampostería como digo no sé si hay sillares de esta piedra roja no lo sé de arenisca es arenisca es que no sé el nombre técnico disculpa pero no y tampoco sé si no estamos refiriendo a la misma piedra que tú te refieres lo que sí es seguro es que la piedra más dura esta que se da la posibilidad incluso de que que venga con los propios canteros se utilizan las partes que ellos preven que se va a erosionar fíjense que cada vez que hay un gran levante de hecho había grandísimos temporales aquí donde el parque marítimo ha tenido a su frío desperfecto y las murallas llevan allí 450 años aproximadamente esa piedra baja es una piedra muy dura una piedra de hecho no sé si contestamos a tu pregunta pero muy posible que esa marca ya viniera de eso de la cantera sí, sí sí contestan porque por lo que me he fijado hasta aquí digo de color rojo se nota que es un poquito más que se deshace con los con la lluvia sí bueno y entonces a lo mejor pues es puede ser esta posible la causa muchas gracias habéis hablado antes también que habéis seleccionado algunos del siglo XIX y XX no habéis hablado tengo curiosidad por saber los temas si son distintos los temas si nos contáis un poco de esos que no había hablado mucho de ellos al final ahora sí es que era imposible ponerlos todos sinceramente lo de cortar en un determinado momento es algo absolutamente artificial tan importante un grafito de 1970 que uno de 1960 o 50 claro ¿qué ocurre? que Ceuta ha sido una guarnición militar entonces si quieres que te cuente cuántos nombres iniciales hay en el hacho por ejemplo es increíble porque ha habido generaciones enteras y además como son más próximas pues se conservan mejor cual hubiera sido imposible ¿qué no me ha encontrado el grafito del 19-20 curioso? pues mira a mí yo le tengo un especial cariño a uno de ellos al final acaba hay uno en la subida a la coraza que dice exactamente de hoy hasta febrero somos veteranos se ha perdido una una parte la parte primera de la fecha y acaba poniendo 32 es decir que durante la república un señor que estaba haciendo la mili cuando la mili duraba muchísimo tiempo y cuando los que hemos hecho el servicio militar sabemos lo que significaba ser veterano la cantidad de guardias que te libraba y de imaginar y tal pues quiso proclamar al mundo que él ya era un veterano y que a partir de ahora la guardia la harían otro es una una simple en fin un simple desahogo ¿no? hay de ese tipo hay también por ejemplo algunas fechas que son significativas hay un 1857 creo recordar en San Francisco Javier de muy grandes dimensiones hay fechas hay fechas hay nombres y creo que poco más Floreal algún algún nombre como Floreal y el último el más moderno que hemos puesto es uno que hay en las murallas reales en el cual un señor cuyo nombre voy a obviar aunque vire el libro que puso su nombre y puso en 1970 un señor de Irlanda puso Ireland y puso su nombre y en 1970 o sea Costello Costello puso allí su nombre seguramente sería un visitante pero ya te digo el grafito es que si lo hubiéramos intentado hacer todo hoy mismo se ha hecho grafito en las murallas por lo cual no podremos dentro del espacio en que estamos presentando si me permite por ejemplo en futuras publicaciones en el HACO se han encontrado algunos religiosos muy interesantes una virgen de África muy bien trazada y si nos vamos al siglo XIX que quizás te interese más en la torre de Francisco de Asís había uno muy curioso que ponía 1925 quinta del 22 así que te puedo hacer una idea también de los periodos en los cuales se estaba pasando aquí la soldadesca ¿cuánto? unos cuatro años creo que duraba por aquel entonces ya lo leeremos pero ¿había de presos? ¿presos del HACO? tipo es muy complicado Antonio es muy complicado porque tú lo que tienes a veces son unas iniciales ni idea no te puedo decir y luego tiene unos nombres si tú te encuentras Juan Pérez pues no tiene muchas no hay ningún nombre que podamos asociar a alguno de los personajes destacados que estaban en esos lugares no hemos podido tener tenés en cuenta que el HACO tiene otra problemática bastante importante es que buena parte del interior donde estaba la zona donde estaban los pelados han sido encaladas y han sido reformadas a lo largo del tiempo con lo cual no tenemos los soportos originales en el HACO por ejemplo lo hemos encontrado muchísimo en el exterior y muchísimo en el acceso justo en la entrada de la fortaleza allí sí se han encontrado pero en el interior la verdad es que no hemos tenido suerte había uno un tal Juan Olor que decía que allí se casó y eso sí era curioso comentábamos en su día de presos que ya venían con una esposa pero al estar aquí deterrados se vuelven a casar y como no es un casamiento al uso deja constancia en la muralla ya digo que como refleja la realidad de ese momento la vida cotidiana sus inquietudes pues a veces el simple hecho de decir que yo estoy con fulana y lo señalo allí si tenéis alguna otra pregunta gracias ¿me ha entendido? bien si me oye la pregunta mía quizás sea un poco absurdal pero es que estáis hablando de un tipo de piedra que es la serpentina yo conozco la ostionera la arevisca la caliza y tal pero la serpentina es la primera vez que la oigo la roca del sarchá la roca verde de la roca verde del sarchá la portada de la catedral la puerta de la catedral está hecha la antigua puerta del santuario de la virgen de áfrica de igual manera es lo que ha intentado imitar esas piedras que resbalan tanto por el rebellín que parece ser que van a cambiar ahora y el nombre es muy curioso de lo de serpentina ¿a qué se debe? no te sabría decirte la denominación de la roca se llama así serpentina si tiene betita blanca ahora alusión a eso a las betas que tengan una braca si recuerdas las ponencias que se hicieron también hace poco sobre Benzú un compañero Eduardo nos hablaba de unas piezas muy pequeñas encontradas en la cueva por un lado había unas falanges de dedos unos dientes y por otro lado unas cuentas de collar varias de esas cuentas de collar son de serpentina del sarchá o sea que tenemos gente también no solamente se están utilizando en las murallas hace 500 años sino que es que hace 100 perdón no sé hace unos 6.000 había alguien que iba desde Benzú al sarchá a recoger esa piedra verde para hacerse un collar tiene un color muy particular muchas gracias que a ustedes pregunte algo muy útil para nosotros porque se queda más tiempo en pantalla el número del teléfono bueno yo quería saber si se están tomando o se van a tomar algunas medidas de bueno para salvaguardar esos grafitos algunas medidas de protección ¿no? te contesto si está tomando alguna medida hay un libro donde por lo menos lo recogen en algún caso se ha intervenido sobre ello en este que he comentado antes del veterano se hizo una restauración y se recogieron los bordes para intentar evitar que se retrase su deterioro pero es prácticamente imposible hay miles y no sabes muy bien qué puedes hacer para protegerlo porque al final están en un lienzo de una muralla sí, podríamos ponerle unos metaquilatos para que la gente no los tocase y tal pero imagínate las murallas cubiertas de metaquilatos o sea podría ser un impacto es que hay algunos que están muy a la mano de cualquiera estaban a la mano cuando se hicieron es que es lo habitual claro tú haces más grafitos en el sitio donde tienes más posibilidad de hacerlo es difícil la conservación ya digo en algunos casos se ha tomado una decisión que es drástica a mí no me gusta mucho pero comprendo que estaría forzado por estas circunstancias que ha sido arrancarlo y llevarlo a un museo es un yo digo de los 751 cuál escogemos cuál sí y cuál no o lo hacemos con todo o no lo hacemos con ninguno o lo hacemos solamente con los más irritativos es complicado yo digo de todas maneras en algún caso se han restaurado en el sentido de darle una capa de protección recogerle los bordes para que no se sigan deteriorando intentar que no que no siga el proceso de degradación pero no es un asunto fácil no es sencillo resolver eso es que lo digo porque muchas veces nos preguntan como cuando hacemos visitas guiadas que cómo sabemos los trazos que son más antiguos los que son más recientes porque porque no alguien ha llegado hoy y ha hecho una línea en uno de esos barcos son preguntas que nos hacemos es absolutamente imposible determinar si alguien no ha hecho una línea de más de hecho hay muchos grafitos que se vuelven a reescribir quiero decir alguien pone su nombre yo le borro una letra y pongo el mío o alguien hace un trazo de un barco hace el casco y un mástil y yo luego le añado cuatro o cinco mástiles más lo que me apetezca normalmente intentamos para determinar cuál es la unidad o sea qué es lo que iba qué es lo que se ha hecho al unison intentamos ver el tipo de trazo que tiene el tipo de instrumento que se emplea pero claro es absolutamente imposible decir que todos sean exactamente del mismo momento la profundidad del mismo ¿por qué sabemos qué es la pregunta fundamental la verdad es que esperaba esa pregunta ¿por qué sabe usted que estos son de 1670 y no son de ayer de algún gracioso que hay de un lado pues el tipo de letra no es el habitual que se usa hoy la caligrafía por llamarlo así los tipos de barcos no son los habituales de los que existen hoy los lugares en los que están no son accesibles nadie puede hacer hoy un grafito en la galería de minas en contraminas está encerrada también parece difícil pensar que alguien se va a se va a dedicar en un momento dado mientras ustedes están despistados yo intento hacer un grafito aquí en la biblioteca ¿por qué no decir que está hoy aquí y que se me ocurra poner no mi nombre no mis iniciales sino pongan 1420 por una extraña circunstancia que nadie conoce pero en realidad se le ve que la pátina que tiene o sea la degradación por el paso del tiempo se ve que son antiguos si hoy lo realizáramos se verían muchísimo más blancos y además la argamasa saltaría en ocasiones yo no voy a invitar a nadie que lo pruebe pero ocurriría si tú mañana con una pared sea cual sea lo intenta si llevo mucho tiempo se casa argamasa estalla en cierto modo y si habéis dado cuenta muchos de ellos tienen una definición en la que se ve que la masa aun estando seca no es una masa no se hizo estando mucho tiempo fraguada la gran mayoría de ellos sobre todo los que tiene trazos finísimos no hemos encontrado algunos dentro de evaluarte los mallorquines por ejemplo yo me quedaba sorprendido líneas que tú decías esto se ha hecho con una aguja prácticamente de lo fino que era entonces en ese caso la argamasa aun sin tener rebada no puede estar muy dura imagina por la finura del trazado de todos modos si recuerdas el que he puesto cuando estaba explicando lo que había en otro sitio yo reto a cualquiera de ustedes a que hagan un edificio como ese que está ahí con un papel y un lápiz ser un soporte creo que les costaría bastante trabajo yo me equivocaba cargándolo pues muchísimas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.